hola qué tal amigos de youtube bienvenidos una vez más a mi canal y bueno hoy he decidido romper las reglas y es que lo que pasa es que a raíz del campus party y el campus game jam pues he decidido publicar los videojuegos colombianos que participaron en este campus game jam así que obviamente como este es un espacio tan breve pues no los podría publicar cada jueves porque pues ya que aquí los termine publicar ya estaríamos en octubre y esa no sería la idea entonces lo que voy a intentar es de aquí de aquí hasta el día 12 que creo que es el tiempo que hay que hay plazo para votar por estos juegos pues publicaré la mayor cantidad de ellos posible aquí los probaré y pues los invito a ustedes también a probarlos todos los links los voy a dejar en la descripción ok y vamos a comenzar vamos a iniciar con reboot de nuggets recordemos que en este campus game jam el tema era reboot de world reiniciemos el mundo y pues la idea y la temática también de este jam era ese entonces pues los amigos de morevica los mismos autores de luca o filo si no recuerdan luca o filo voy a dejar una tarjetita aquí crearon este jueguito reboot de nuggets antes de comenzar pues veamos los créditos los por quienes fue hecho germán guerrero el programador iván quiroga programador juan luna programador modelador carlos pedraza sonido efectos carmen moreno arte 2d y ahí están y creo que cada uno está interpretado por cada uno de estos pollitos aquí presentes parece ser me parece muy curioso el nombre y vamos a ver cómo es para jugar dice how to play w sd para moverme pasa junto a los ciudadanos ciudadanos pollos para que me sigan consigue más seguidores que tu enemigo what iniciamos a ver cómo es la cosa a ver soy este pollo y parece que debo ganarle este tipo para para hacer que otros me sigan ok ok de encontrar en esta ciudad hoy los que me sigan ribot de nuggets pero me pucha esta ciudad mira un seguidor what venga seguidores síganme síganme voy a crear mi propia porque nadie me sigue a ver qué voy a hacer ahora sí creo que ya tengo uno a tengo que estar un rato al lado de ellos para que me sigan sí a esa es la gracia ok ok y ahí hay hay unos cuantos venga 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 que hay dos más pollitos pero no recuerdo quién de estos era mi enemigo no es que se está quitando mis seguidores el maldito no 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 me nos está quitando cierto what a ese así ya le suena cada rato cuántos seguidores y a mí no me suena nadie más creo que hasta aquí tiene el límite en la ciudad por acá ayuda para que hay un pollo pollita ven para aquí venden pollita no tengas miedo te va a hacer daño al maldito vine a quitar melos no a mis seguidores a ver logré 5 6 listo acá vienen dos a caminos o las señoritas como están guapas ahí 8 listo bien 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 pero dónde ve el contador de los que lleva mi enemigo y cuánto es el límite de nuggets de de pollitas o de pollotes que deben seguirme pues pucha a él le suena y le suena pero yo no sé cuántos va a quitar el mouse acá que es que me está grabando acá hay una que perdiste ahora todos son alitas picantes o sea los del otro equipo se convirtieron en alitas picantes y la idea es que se conviertan en nuggets no ok vamos a intentarlo de nuevo porque acá hay un pollo por ahí intentarlo pues una vez más como para ver si de pronto si logramos que tengamos más seguidores nuggets ya sabemos la dinámica así que vuelvo a ver porque no sé mi pollo el pollito aparece donde está mi pollo ni siquiera apareció mi pollo what hoy y yo no no miren y el otro ya está recogiendo seguidores y yo ni me morí ok creo que ahí hay un pequeñito book recordemos que al igual estos juegos de este jam la participan bueno y creo que fueron desarrollados como en cinco días creo que desde el 3 fueron que fue informada dos pues quienes fueran a participar y hasta hoy jueves bueno esto lo estoy grabando un jueves hasta las seis tenían plazos para subir su trabajo es decir tuvieron aproximadamente seis días para hacerlo así que es obvio pues que van a tener algunos box hitos además son juegos muy básicos pero pues a partir de una de un juego de estos puede surgir una idea grande pero sí creo que hay un bus porque intenté jugar de nuevo y no no pude hacer que recogerlos o sea poder manejar mi personaje en un momento vuelvo a entrar y intentó combatir antes de que no sé antes de que se vuelvan alitas picantes ahora sí listo vamos a ganarle a este pollo y vamos a convertir a todos nuestros seguidores en hermosos y deliciosos nuggets a ver algo ya me está ganando el otro pero algo que me gusta de esto es la musiquita no esto de esas que uno a veces escucha por ahí para dormir pero uno uno un seguidor 20 ven amigo sígueme vamos a hacer los mejores nuggets y hoy oye tú 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 me hace mi nuevo amigo eso como me encanta pero ahora para la camina es chiquita ven para acá como estas quiere ser una que únete al equipo de navet otra chiquita para el equipo navet 4 otro chiquín para el equipo navet 5 o creo que le voy ganando al malo show 6 ahí donde espera no no me tiras no se vaya no se vaya que todavía no la tengo que estar un ratico ahí es ahí aquí va el maldito con sus seguidores y esos son sus seguidores web 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 me gustan las boticas de mí de mi poquito con todas guapetonas no se larguen y acá hay uno 7 muy bien muy bien muy bien muy bien para que ayudo por acá y no me ven 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 amigo está soleando y otro aquí de una vez 8 9 muy bien sí por acá había visto por acá salió uno vengan esperen no se larguen dónde está aquí no pero como que perdí cuántos coleccionó el otro es que es que no me salió un contador ah qué mal bueno amigos pues así es la vida así la vida no puede lograr que mis pollos se convirtieran en nuggets o eso parece no no puede lograr que el equipo nugget ganara pero ustedes pueden hacerlo así que ya saben ahí en la descripción está el link vayan descarguenlo juéguenlo pruébenlo ya después ustedes miran a ver qué jueguito fue el que más le gustó y votan por él así que muchas gracias por haber visto este vídeo recuerden que mi nombre es fideola en mi cruz y no olviden darle like comentar y suscribirse si les ha gustado este vídeo recuerden también pueden seguir en y chido a morevica que son los creadores de este juego y bueno nos vemos bye bye i i i i i i i i Gracias por ver el video.